El Consejo de Ministros aprueba el plan anti-bulos para luchar contra desinformación. Bueno, ¿qué ha pasado? Tenemos que remontarnos a julio. ¿Por qué digo esto? Pues porque allí el presidente Pedro Sánchez se cogió unos días para reflexionar. Tras los días de reflexión, dijo que uno de los problemas de España era los bulos y las desinformaciones. Algo que, además es cierto. De hecho, en la estrategia nacional de defensa, si no me equivoco, lo ponen como uno de los grandes problemas de España, una estrategia nacional de algo. Pues bueno, por fin, esa crítica parece haberse materializado en algo. Es decir, en un intento que además redirige la Constitución, porque la Constitución lo que explica es que la ciudadanía tiene que tener derecho a la información veraz. Algo que ahora no se está cumpliendo. Es decir, ahora mismo la ciudadanía está constantemente sometida a desinformaciones que son polarizantes y que además atentan contra la democracia. Es que van al objetivo de acabar con la democracia y formar y promocionar líderes autoritarios y modelos autoritarios en defensa de ciertos miedos y ciertos peligros. Pues bueno, el objetivo de este plan lo que sería, sería dar mayor transparencia y pluralidad al ecosistema informativo del país. ¿Cómo sería esto? Por un lado, los medios estarían obligados a explicar cuáles son sus fuentes de financiación, quién los financia, algo que daría bastante luz sobre los objetivos políticos de ciertos medios. Además, también hablamos de la pluralidad. Es decir, ahora lo que estamos viendo es que muchos ayuntamientos sobre subvencionan a medios de subcuerda, ¿no? Particularmente, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, generalmente ayuntamientos del Partido Popular, que subvencionan con enormes cantidades a digitales con mucha menos relevancia, como por ejemplo The Objective o El Debate, y a medios de subcuerda, ¿no? El mundo, la razón, que luego el Partido Popular coge estas informaciones y las utiliza para hacer política o para hacer denuncia, ¿no? Es decir, el medio al que yo financio lanza una noticia, que puede ser un bulo o que simplemente está alineado con mis intereses, y yo con la noticia esa que he financiado, luego pues te denuncio. Este tipo de iniciativa hay que decir que no es algo nuevo, es decir, una iniciativa que ya ha sido lanzada en Europa con directrices similares o con planes similares. Entonces, la verdad es que es un plan muy interesante que podría ayudar a acabar o a reducir el tema de la desinformación, porque actualmente mentir en el periodismo, mentir en los medios, no está penado de ninguna manera. Te dudas, dudad, una mentira. Además, esa persona sabe que es falso y no hay ninguna consecuencia. Pues bueno, ¿qué ha pasado con esto? Pues os podéis imaginar, como mínimo Venezuela, el Partido Popular ha cambiado esto diciendo que es que el presidente del gobierno quiere controlar a los medios, quiere atarlos y que solamente quiere medios que sean afines al Partido Socialista, todo por garantizar que los medios no mientan. Hasta este punto vemos que la derecha necesita los bulos para su estrategia política. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar de esto? Ese es un poco el problema, porque si bien el plan yo creo que está bastante bien y al menos es una primera piedra para lo que se quiere construir de, por fin, hacer medidas legales que vayan contra desinformación, tenemos el problema de cómo aprobar esto. Porque lo que tenemos en el Congreso es que no hay una mayoría legislativa progresista. Es decir, de hecho, la mayoría legislativa es de derechas. Tenemos APP, VOX, UPN, CHUNS y la posición más ambivalente del PNV, bueno, ya contamos la coalición canaria y tal. Entonces, ¿cómo se aprueba esto? Porque VOX ya sabemos por dónde va. O sea, VOX ya sabemos que no. El Partido Popular ya ha declarado que no, que esto es contra los medios y que esto es Venezuela y que no sé qué. Entonces, claro, posiblemente estos apoyos vayan a depender una vez más de la actuación de Juns y el PNV. De hecho, ni siquiera todos los socios están muy convencidos, ¿no? Por su parte, parece que sumar sí, parece que arrebece también, pero el resto pues aún tienen sus dudas y quieren hacer sus propuestas. Entonces, veremos, ¿no? Veremos en este Parlamento que tenemos dónde aprobar legislativamente proyectos. Está siendo tan difícil y están llevando a una parálisis gubernamental legislativa porque constantemente los partidos que no forman parte del gobierno pues boicotean cualquier iniciativa. Entonces, este es el panorama que tenemos. Ojalá que un plan de este tipo, una ley de este tipo se apruebe, una ley que garantice el derecho a la información veraz y que de una vez en España no sea gratis lanzar buros y, por supuesto, no sea tan bien pagado con cientos de miles de euros de dinero público del Partido Popular a digitales de dudosa reputación.